Tres cosas que puedes hacer para encontrar clientes en ciudades donde la población es poca. Y miren que sí es poca. Es la única persona caminando en la calle. Estamos en el centro de San Luis, Missouri. Y como verán, son... Déjenme les enseño la hora local aquí en otro teléfono. Las 11 con 46 de la mañana. Bueno, es el mediodía. La hora del lunch en muchos lugares, ¿no? Y como verán, en San Luis, Missouri, no hay gente en el centro de la ciudad. Y estamos en una parte tan céntrica que de hecho el arco emblemático de San Luis, Missouri está aquí a la izquierda de mi hotel. Ahorita se los enseño todo allá afuera. Entonces vamos a tratar el tema de tres cosas que puedes hacer para encontrar clientes si te tocó vivir en una ciudad como San Luis, Missouri. O algo parecido donde la población no es mucha y ni siquiera hay tráfico. Si te tocó vivir en una ciudad como San Luis, Missouri, como te darás cuenta, pues no hay gente en la calle. Creo que el único caminando aquí en este bloque soy yo. Oh, ya tenemos dos turistas. Bueno. Si te tocó vivir en una ciudad como esta, guys, tres de las cosas que puedes hacer para conseguir clientes es... Número uno. Anuncios locales. Anuncios en estaciones de radio, periódicos locales, revistas que todo mundo conoce en estas pequeñas ciudades, siguen funcionando muy bien, porque como son comunidades pequeñas, ciudades más pequeñas, a la gente le sigue interesando todavía todas esas pequeñas cositas del pasado. No es cierto, no son pequeñas. Pero las estaciones de radio, los periódicos locales, revistas locales que todo mundo conoce, son cosas que a la gente le siguen gustando en estas comunidades pequeñas. Así que... Y no más, ¿cuánto me cobraron? 36 dolares por estacionarme aquí. Y querían casi 50 por el... Por el valet parking, que como ustedes verán, pues está bien lleno. Bueno, fíjense. En la noche decía, ¿dónde está el arco? ¿Dónde está el arco? Y estaba entrando aquí y no lo había visto que estaba enfrente de mí. Pero es que de noche no se ve, guys. Bueno. Entonces, hacer anuncios... En la radio, como dije. Pero aquí vas a tener que saber que la mayoría de las personas que contratan servicios son personas de 40 a 65 años. ¿Ok? Entonces, necesitas investigar cuáles son las estaciones de radio que... Escuchan las personas de 40 a 65 años. Con eso... Me atrejo en el lazo. Con eso, vas a poder tener un poquito más de éxito con tus anuncios de la radio. Ahora, no te asustes con los anuncios de la radio. Llama para preguntar cuánto cuestan, porque a veces no son tan caros, guys. Entonces, hay estaciones locales que solamente cubren el área de la ciudad y unos cuantos de los pueblos que están alrededor. Y si estuvieran aquí y vieran el arco, coincidirían conmigo. Está más alto que este edificio. Este es mi hotel. Está más alto que el hotel. La verdad que... A mí entender que está aquí enfrente para entenderlo, ¿no? Sí se ocupó de mucha ingeniería. De mucha arquitectura para hacer una pieza como esta. Entonces, decíamos que... Vas a necesitar de estaciones de radio locales. Periódicos. Ah, y hay una cosa más que también sigue funcionando, guys. Las comunidades pequeñas. Ciudades pequeñas. Pueblos pequeños. Esta clase de anuncios, este no es. Este desde luego que es el de aquí. Pero hay pancartas en la orilla del frío y que se ven como esto. Se las han visto, ¿no? Anuncios. Esos anuncios que ven en la calle. Esos anuncios que están en las carreteras o en las avenidas, en las calles. También siguen teniendo un buen impacto en las comunidades pequeñas, en los pueblos y en las ciudades pequeñas como esta. Así que esa también te la recomiendo. Número dos. Y esto es para que ya salga en la foto, guys. Porque a veces suelo decir... Yo me acuerdo que fui, pero no estoy en las fotos. Ok. Bueno. Número dos. Una cosa que también te va a funcionar. Es la colaboración con otros negocios. Ok. Otros negocios que están también en el área local, en ciudades como esta. Existen grupos. Donde dueños de negocios se reúnen. Y pues el carpintero le hacen una... Le andan pidiendo ahí la referencia de alguien que limpia albercas. Al que limpia albercas le andan pidiendo referencias de alguien que limpie casas. Al que limpia casas le piden referencias de un jardinero. Y así. Así que la colaboración entre negocios es muy importante todavía en estas comunidades. En las ciudades muy grandes, guys. Eso ya no funciona casi. Porque son tantos los negocios que existen. Y tantas las tranzas que han pasado. Que la gente ya perdió la confianza. Por lo tanto, encuentra una comunidad de dueños de negocios que se reúnan en alguna parte de la ciudad. Y busca la manera de integrarte con ellos. Porque esa es la manera como vas a poder lograr que la gente te conozca. Sus clientes de estos negocios te van a conocer a través de los dueños de ellos. Y si bien va a ser barato o no te va a costar dinero. Va a consumir un buen de tiempo. El que estés asistiendo a hacer reuniones. ¿Ok? Creo que lo más impresionante de este arco no es a lo mejor su altura. Que sí está altísimo, guys. Sino el hecho... De que piensas cuando estás aquí. Si esto se cae. O sea... No sé. A lo mejor es una idea mía, ¿no? Pero... Se siente así como que impresiona. Y sientes como que se te viene encima la estructura así... Intimidas. Vamos a tocar el arco para que pueda decir que vine... Y estuve aquí... Si lo toqué. Wow. Metal. Parece metal con... Como si hubiera una capa de concreto detrás de él. No sé de qué esté hecho, guys. Pero... Impresionante. Definitivamente. Esta curvita que tiene así como que... Hace que se sienta la figura como que se está doblando. Se está inclinando. Se te viene encima. Eso es lo impresionante. Número 3. Marketing digital. Las redes sociales... Los grupos comunitarios... En ciudades pequeñas... Son muy importantes. Todo mundo conoce a todo mundo. Al menos a las personas más importantes. Y lo que tú quieres hacer con las redes sociales... Es... Ser de los más sonados. Ser de los que más aparecen. Porque eso va a generar una confianza en ti. Así es, guys. Esos grupos de Facebook... Menospreciados... En muchas ciudades grandes... A mí no me gustan. En lo particular. Pero en ciudades pequeñas... Son súper importantes. Mientras... Más... Estés inscrito en estos tipos de grupos de Facebook... Que son grupos locales... ¿Ok? Que hablan acerca de la ciudad... Lo que sucede en la ciudad... Los eventos que va a haber en la ciudad... La ayuda que hay en la ciudad... Las cosas buenas que la gente hace en la ciudad... Noticias de la ciudad... Eso va a ser muy bueno para ti. Que participes en estos grupos locales de Facebook... Incluso... Pudiera haber en otras redes sociales... También como Instagram o YouTube... Personas locales... Que todo mundo conoce... Que son... Que todo mundo sabe que son... Un ejemplo... Pues de aquí de San Luis... Eso... El que tú participes de estos grupos... El que estés en ellos... El que te hagas notar en ellos... Va a ser buenísimo para ti... Es así como mucha gente gana fama... Pero ojo... Inscribirte en estos grupos de Facebook... Instagram... O participar... En redes sociales... Como TikTok o YouTube... No es suficiente... Tienes que resaltar... Tienes que hacerte notar... Tienes que hacer que la gente sepa... Quien eres tú... Quien es tu compañía... Eso va a ayudar muchísimo... Así que no solamente te inscribas en los grupos... Sino participa... Si es en grupos de Facebook... Haz comentarios... Sigue a las personas... Que más comentarios hacen también... Y sobre todo... Descubre quién es el administrador... Y solicita de su ayuda... Porque los administradores... Pueden promover tus negocios... O ayudarte a promover tus negocios... Dentro de sus grupos... A veces estos administradores... Te quieren cobrar una pequeña cantidad... Por ayudarte... ¿Ok? Y... Si es en redes sociales... Como TikTok... O YouTube... Asegúrate... De participar... En los comentarios... Constantemente... En todos los videos... Que se suban... ¿Ok? Si es... Un canal... Que habla... Por ejemplo... De San Luis, Missouri... Y todas las cosas... Que ocurren aquí en la ciudad... Tú debes de ser... Partícipe... De todos los videos... Que se hagan de ese canal... Escribe contenido... También tú... Escribe textos... Escribe cosas... Sobre el contenido... Que se hizo en ese video... Y la gente va a empezar a notarte... Con el tiempo... Ojo... Al igual que todas las estrategias... De marketing... Son pequeños escalones... Que vas... A tener... Que subir... Vas a tener que escalar... Dentro de cualquier cosa... Que te decidas hacer... Así que... Va a llevar... Tiempo... No desesperes... La paciencia es muy importante... Que la situación... No te asuste... Para decirles la verdad... Me da miedo... Caminar por debajo de esta cosa... Es que... Tú no lo entiendes... Porque no estás aquí... Y no... Puedes ver lo enorme... Que es esta cosa... Que está encima de ti... Como... No hay nadie pasando por aquí... Miren... Si hay turistas... Pero todos los turistas... Caminan por la orilla... Nadie camina por el medio del arco... Señores... Porque todos... Creo que tienen la misma sensación... De que esta cosa... Se te cae encima... Y vas a ir a conocer a Jesús... Ok... Se siente escalofrío... Pasar por aquí... Allá van los turistas... No te asustes... La situación... Puede ser... Overwhelming... Dicen en inglés... O sea... Puede darte miedo... Intentar cosas nuevas... Siempre causa miedo... Guys... Así que... Lo que tienes que hacer... Puedes mantener la calma... Ante las situaciones difíciles... Cuando empiezas a hacer tu publicidad... O a darte a conocer... En donde quiera que lo hagas... Siempre te va a dar miedo... Pero tú... Firme... Y tranquilo... Claro que se puede... Llevará su tiempo... Y no te asustes por las cosas nuevas... Que puedan aparecer... Siempre va a haber... Cosas nuevas... Que van a aparecer... No te dejes intimidar... Lo pasé... ¿Ves a qué me refiero? No pasa nada... La verdad es que nuestros miedos... Solo son eso... Miedos... Pero la gran mayoría de ellos... Nunca... Se van a cumplir... Hay gente que le da miedo manejar en el freeway... Porque van a tener un accidente... Nunca van a tener un accidente... Solo fue el miedo... Que les impidió llegar rápido... A donde querían ir... Y ahí están los turistas... Que les digo... Miren... Todos caminan por la orilla... Y admiran el arco... ¿No? ¡Uhú! ¿Cuántos tenemos caminando en el pasto? ¿Dónde está el arco? ¡Ninguno! Todos caminan por la orilla... Yo creo que todos sienten el mismo miedo que yo... Esta cosa... Se te cae encima... Y ¡Vualá! Te desapareces de la tierra... Ahora bien... Una cosa más que puedes hacer también... Para obtener clientes... Es a través del directorio de Google... Haz un buen manejo... De tu cuenta en Google... Abre una ficha de Google... ¡Ojo! Esas fichas son gratis... ¿Ok? Google no te cobra por abrir una ficha en Google... Pero... Abrir una ficha en Google es una cosa... Aparecer entre los primeros... Es otra... Otra muy diferente, por cierto... Y en esta... En esta quizás yo te pudiera ayudar... Pudiera ayudarte a optimizar esa cuenta de Google... Para que aparezcas entre los primeros resultados... Bueno guys... Espero que les haya gustado el video... Yo... Me lo dio el corazón... Si es cierto... La verdad... Esa cosa da miedo... Parece un edificio... Que estás pasando por el medio de él... Muy delgadito... Pero muy impresionante... Se siente que se te cae encima... Tienes que pelear... Tienes que pelear por tu posición... ¿Te imaginas cuántos terrenos hay enfrente... Del arco emblemático de San Luis, Missouri? Solamente hay dos guys... Acá está un hotel... Y aquí está este otro... Si me entiendes... Si tú no peleas tu lugar... En la comunidad... Y en la ciudad donde te encuentras... Otros lo van a hacer... ¿Quién quieres que gane más? ¿Tu competencia o tú? Fijaros de la palabra... ¡Suscríbete al canal!